Quiero que hagamos otra broma. ¿Estás jugando a la play? Yo no sé. Vamos a hacer una broma para Ian, pero también le queremos hacer una broma a Alejo. Así que... ¿Y quieres que yo sea tu cómplice? Queremos que seas cómplice. ¿Tení más? Ok, sí, bueno. Siento que Alejo se va a molestar muchísimo conmigo. Ahora vamos a hacer un reto con los chicos y vamos a hacerles la broma. Y bien, amigos, llegó el momento de la broma. Alejo y Ian no saben nada que les vamos a hacer una broma con Teo y con Azbe. Vamos a hacer... ¿Qué se va a venir? La pileta de mentiras, güey. Pero bueno, ahora vamos a continuar con el vlog diario que estamos haciendo. Y estamos en un vlog diario con los chicos. ¿Estás contento de aparecer en mi vlog? Sí. Bueno, Alejo, la verdad muy contento de tenerte en mi canal. Hola. Y a vos también, Ian, obviamente, como siempre. ¿Vas a poner a Alejo que juegue a fútbol o algo? Lo voy a hacer jugar al fútbol. Te voy a enseñar a FIFA a fútbol porque yo no sé nada de eso, así que yo quiero... Te voy a enseñar todo para que aprendas bien. ¿Cómo podemos ahora tirar unos penales? Vos, arquero, yo te tiro. Dale, dale. ¿Podemos hacer eso? Mirá, ahí veo que ya están comiendo. Esa es la preparación para el partidito. Claro, exacto. Pero antes tenemos algo que decirles. Con Alejo y con Ian estamos haciendo un sortido internacional de un iPhone XR que está tremendo. Mirenlo, buenísimo. Ya se lo quiere quedar frappe. Hay un solo requisito. ¿Cuál es? Hay un solo requisito para participar en el sorteo y es estar suscriptos a los tres canales. Al Alejo, al Defran y al mío, al de Ian. Acuérdense de que este sorteo es internacional. O sea, sean del país que sean, pueden ganar este iPhone XR. La única condición es estar suscritos a los tres canales. Al de Ian, al Defran y al mío que van a estar en la caja de descripción. Así que recuerden entrar en la descripción cuando termine el video y suscribirse a los tres canales para participar. Además, el ganador o la ganadora va a aparecer en nuestros canales porque nos van a tener que mandar obligatoriamente un video mostrando el celular que se ganaron. Cuando lo reciban. Claro, cuando lo reciban para que vean que es 100% real. Para que vean que es 100% real el sorteo. Así que bueno, muchísima fuerza a todos y vamos a ver quién es el ganador. Y a suscribirse, dale. Bueno amigos, vamos a arrancar con los penales, pero antes de eso necesito la preparación. Le voy a retar a Alejo. ¿Para vos quién gana? ¿Alejo o yo? Y Ale me dijo, para mí ya es el humilde y anda bien. Para mí ya es el... No, no, yo creo que en penales ando bien. Bien, creo, creo. Vamos a ver, lo que sí les voy a pedir a los chicos. Che, Teo, Santi, ¿me ayudan a armar los arcos? Porfa, así vamos con los penales. Dale, está recolgado, bocho. Está re muy complejo. Bueno, vamos a preparar los arcos. Los arcos guiño, guiño. A ver, vayan acomodándolo. Esto yo creo que lo podemos poner acá, ¿no? Tipo como para patear. Ponemos los arcos acá, que esté la pileta. Ahí, sí, que pateamos ahí. Patear. Uh, casi era gol. Vení, Santi, vení, vení. Y vamos a poner este más para acá. Vení, Santi, ayúdame. Necesito tu ayuda, tu colaboración. Uh, ponete las ojotas, no te vas a clavar esto. Sí, acá está re bien el arco. Para mí está bárbaro. Ya preparamos los arcos. Ahora se viene la broma. Uf. Te tenés que hacer el ahogado. Sí. Vamos a llamar a Asbel para que lo haga también. Y ahora vamos a llamar a Alejo para los penales. Vamos a hacer los penales, vamos a joder un ratito como para que no sospechen. Y después vos, Santi, decile a Ian que tiene que irse a editar como para que se vaya para arriba. Como que se vaya lejos. Y ahí vos, Teo y Asbel, que lo voy a llamar, se hacen los ahogados. Sí, ponemos las mallas. Sí, y después volvemos como para seguir grabando el reto. Y vos y yo vamos a hacernos los sorprendidos. Los que no, miren lo que pasó. Y a ver como reaccionan Ian y Alejo y Goa, que son los que para mí se van a poner muy nerviosos. Vamos a hacerlo entonces. Dale. ¿Estás listo? Vamos. Dale, dale, dale. Vamos a hacer la broma. A ver ustedes estén por acá. ¡Ali! ¿Estás listo para perder? ¿Cómo para perder, papá? Si te voy a ganar, te voy a ganar. Sí, sí, seguro. Vení. Chicos, no disparen, no disparen, por favor. Papá, estoy rey, papá, estoy rey. Acá están las pelotas. Travesario. Andá a tajar. Andá a tajar. Voy a tajar y a ver, a ver si te lo hagan gas. Vamos, vamos. Vamos a ver. A ver, ¿me firmás? Ok, vale. ¿Cómo son las reglas? O sea, ¿quién tiene que invocar? ¿Cuántas? ¿Quién gana? Es así. Hay que invocar cinco penales en esa. Hay que patear cinco veces y el que más se emboca gana. Mucha suerte. Espero que la suerte esté de tu lado porque la vas a necesitar, papá. Vos la vas a necesitar. Ah, ya vamos a ver. ¿Me estás pateando vos? De acá, ¿eh? De acá va a ser. Ok. Vamos, ¿eh? ¿Estás listo? Dale. Va, uno, dos. Bien pegado, ¿eh? Bien pegado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mira que va, ¿eh? Mira que va, ¿eh? Creo que va a costar todo el día así. Va, segundo intento. Vamos a ver cómo va esto. Vamos, más de cerca. Uno, dos. ¡Ah! ¡Lo tapé! ¡No! ¡Lo tapé! ¡Con esto lo tapé! ¡Con esto! ¡Qué grande, qué adquero, guacho! Porque me la jugué para un palo y la tapé con esto. Vamos. Era más o menos esta distancia, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ay, guacho! ¿Qué te pasa? ¿Sos un perro? La quiero colocar ahí. ¡Está bien más cerca! Ok. Preparate para el gol porque vas a morir. ¡Ultima! Era por acá. ¡Pará, pará! ¡Cabe bien la ponía más cerca! No, no, no. La hubiera puesto por acá. Ahí, ahí. Bueno, dale, dale. Vamos, ¿eh? ¡Gol! ¡Cuidado, eh! ¡Ah! Igual lo va a cerrar. Igual lo va a cerrar, papá. ¡Oh! ¡Ah! Ahora prepárate porque en esta, en esta te meto el gol, papá. ¡Ah, viva, ibas, ¿no? No es igual. No sé, para mí que ese arco tiene algo, no sé. No, la última, la última tirás y... ¿Qué? ¿No le podés ayudar a Ian a terminar el video? ¿A Ian? Anda, anda. Bueno, ya va. Ahorito terminamos. Pero preparate porque después te meto el gol. Bueno, ahora sí se acaban de ir. Se viene el momento de la broma. Quiero que ven y ven y teo. ¿Estás listo para hacer este logado? Vos también, Abel. Ok, ok. Ya va, pero necesito que me prestes una malla. Bueno. Necesito que me prestes una malla. No, no, esa no. Otra malla. Ahora te voy a buscar una. Ok, ok, ok. Bueno, vamos. Vale, vale, vale. Vamos a buscar una. Ya, amigos, miren. Ya me cambié. Ya tengo. Me va a quitar la gorra. Quitarme las medias. Sí, eso es muy correcto. Con zapatos. Ahí está, tío. Che, ya fue. Yo me tiro con el solé este. Ok, bueno, vamos. ¿Sos feliz? Pero yo también floto, eh. Dale. Sí, tienen que hacerse los que están muertos. Empiezan a pegar gritos y tú te mojas un poco. Mojate como si te hubieses metido a la pileta. Y así como que no, traté de sacarlos por un siglo. ¿Cómo que trataste de sacarlos? O sea, tú subes allá a buscarlos. Y suben pegando gritos los dos. Entonces, en lo que ya ustedes vayan bajando, nosotros nos quedamos ahí como hogados, ¿sí? Esperando un poquito y cuando ya vemos que están ahí, ahí. Exacto, ahí nos ponemos boca abajo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vayan ahí, ahóguense. Y vos y yo empezamos los gritos, ¿vale? Vale. Está helada. No, no, no. Está helada la pileta. No, pero sigo por acá, por listo. No, no es suce, eh. No, se cae mal la remera. ¿Están listos? ¿Se secará la remera? Sí, no pasa nada. No sé, algo pasó. Sí, algo pasó. Me voy a meter con reloj y todo para que se vea más real. Uf, es sumergible, ¿no? Esperemos que no se dañe. A ver, a ver, el reloj. Le activé el modo agua, no, no, no. Le activé el modo agua acá, a ver, aquí se desactiva. Ahí está, a ver. Acá le voy a activar el modo agua. ¿Tiene modo agua? Sí, claro, mira, acá lo activas y desactivas el modo agua. Tremendo. Así que, para que se vea más real. Buenísimo, bueno. Siento que Alejo te va a matar. Seguro. Te va a matar también. Bueno, vayan, empiezo a gritar, eh. Empiezo a gritar. Ojo que hay un escalón y otro más. No está helada la pileta. Mira, mira, está helada, está helada. Bueno, chicos, practiquen. ¿Cómo es que se van a tirar? Tienen que hacerlo rápido, porque esta broma está saliendo cara. Estoy con mucho frío. Vamos a ver, ¿cómo vamos a flotar, Teo? No sé, no me estoy moviendo. Así. Ay, no sé, yo me estoy moviendo. Así, claro, así. Ahí. Ahí, así, así, así. Perfecto, perfecto. Yo voy a hacer lo mismo, así que. A ver, Hacelo. Ya puedes ir a buscar a los muchachos. Pero te voy a contar mucho la respiración. Dale, dibujen los muchachos, porque tengo muchos problemas. 3, 2, 1. Ya, ahora, chicos, chicos. Dale, dale, dale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Yan! ¡Yan! ¡Ale! ¡Mati! ¡Eh! ¡Baje, chicos, se ahogan! ¡Venga, que se están ahogando! ¡Teo, boludo! ¡Teo y Abel, vengan! ¡Dale, vengan, vengan, vengan! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Trenlo, trrenlo acá, trrenlo acá! ¡Eh, venlo acá! ¡Trenlo, vení, vení! ¡Doig, ven...! ¡Trenlo, vení, Vení! ¡Pení, vení, vení, vení! ¡No me estenRO, vení! ¡ puts on me! ¡Eh, eh, eh! ¡AMEL! ¡Asvel, seniors, educational! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, Hey! ¡Aprestároslo, tío! ¡Abel, hazbel! ¡Hey! ¡T, tío! ¡T.ay! ¿Tienes bien? ¿Afel? ¡De mi! ¡Me están jodiendo! ¡Me están jodiendo! ¡Me están jodiendo! No, yo no los pelotas ¿Qué era eso de una joda? Como comieron, eh ¿Ustedes me están jodiendo? ¡No! ¡Me están jodiendo! ¡Me están jodiendo! ¡Me están jodiendo! ¡Me están jodiendo! ¡Con eso no se jode boludo! ¡No se jode con eso! ¡No, no! ¡Me enojé todo boludo! ¡Como le quedé chido! ¡No! ¡Mira Fran! ¡Mira Fran! ¡Mira Fran! Bueno esa medida, rest in fit Bueno Fran, ya sabemos que podemos arriesgarnos a ahogarnos porque nos van a salvar ¿De quién fue la idea esta? Quiero saber de quién fue la idea ¿Fue tuya? ¿Fue tuya? ¡A la pilota! ¡A la pilota! ¡Dale! ¡Dale! ¡Por Rigo! ¡Por Rigo! ¡Se lo merece! ¡Ahí tenés! ¡Ah! ¿Eh? ¡Por perder mi media Ale! ¡Es sumergible! ¡Dale! ¡Ay Dios! ¡Por Rigo! ¡Para que no hagas estas drogas! ¡Haba una joda y me tiran a mí! ¡Ahí tenés! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho chicos! ¡Estuvieron bien! ¡Santi! ¡Santi fue el gol! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Ya van a ver! ¡Nosotros les vamos a hacer una broma! ¡La venganza! ¡Fue muy pesada igual la broma! Hay que admitir que... Disculpa... No lo intenten en casa por favor ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Es fría! ¡Es fría! Bueno basta, ya se descontroló todo esto Chicos, terminamos el video acá Pero recuerden que vamos a grabar más videos con Ian y con Alejo Y acuérdense del sorteo de los iPhones Que tienen que estar suscritos a los 3 canales para participar del sorteo Ya mismo suscríbanse todos a los 3 canales Y participan del sorteo Y suscríbanse con todas las cuentas de la mamá, del papá y... Y metamos a Mati a la pilota ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!